Buenas a todos, soy Negra Nalfi y tú, no. Pues claro que no lo soy. Bueno, estoy con Chicho y con gilipollas con un gorro. Chicho en pijama es importante el detalle, ¿vale? ¿Qué pasa? En mi casa. Más natural que esto, imposible. Eso es verdad. Bueno, vamos a hacer un reto que es el reto de golosina. De golosina. Y el reto consiste en que Chicho, aquí presente, va a decirle un personaje a gilipollas y gilipollas, con la boca llena de mierda de esta, va a tener que decírmelo a mí dándome pistas. No me puede decir el nombre, solo dándome pistas y yo tengo que adivinarlo. Pero claro, no le voy a entender una mierda porque ya habla como una mierda. Ya hablo de normal mal. Pues con esto, pues peor. Y es el reto, luego cambiaremos los papeles y el adivinará al que yo le diga. Procedamos. Vale. Vale. Uno ahí. A los hámster. Pero otro loco más, eh. Bueno, alojado aquí. Vale, vale, vale. Alojado ahí en el... Llevo dos y no me caben más ya, ¿vale? Ya, cara. Dos así. El ojo no cruzado. Ya está. Cinco. Lo que he dicho antes, me voy a arrepentir porque... Creo que va a ser totalmente arbitrario, ¿vale? La forma en la que encajan en la boca va a ser la que sea. Exacto. Tienes que meter el cinco de la boca, da igual. Sí. O sea, no puedo elegir en qué forma... Son cinco. De qué forma las meter. Vale, si no se empapan y se quedan más pequeñitos. Y pastoso, qué peor. Te entro más. Y no querías cuánto de cabrón. Ahí, vale. Cinco. ¿Qué? Vale, vale, venga. Yo creo que no se entiende, eh. Yo creo que tenía uno más. Mételo uno más. No, no, no. Ya está. No, 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 no. Ya, es mejor. Dile un beso a Aje. Un beso a Aje. Espera, estoy pensando. A ver. Es muy bueno. Vale, a ver cuál es. Es un personaje. Es un personaje. Es un personaje, eh. Que hace vídeos. Que hace vídeos. Que hace vídeos. Que hace vídeos. En internet. Vale, 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 vale. Es de Grandalf. No. No, no puede decir no que sea voleo. Ah, vale, tengo que asegurarlo. Tengo que asegurarlo. Tienes todas las oportunidades. Pero las reglas las pongo yo, no tú. Ah, no. Ahora las pongo yo. Vale, venga. Sigue, por favor. Es muy fácil. Me voy a poner otro. ¿Ves? Lo he dicho yo. Pero trabajo más poco, por favor. Tengo que hacerlo yo también. En realidad, es muy fácil. Si lo piensas. Es muy fácil si lo pienso. Si. Y si no lo piensas, también. Porque no pienso ni normal. Y si no lo piensas también porque yo no pienso de normal. Correcto. Correcto. Con lo cual. Con lo cual. Es un personaje fundamental. Es un personaje del heavy metal. No. Fundamental. ¿Que tiene que? No entiendo yo. Lo he escrito desde yo. Fundamental. Fundamental. Si. Vale. Fundamental. Que tiene una fundamental. Con esto. Vale. Me están dando a joverte, eh. No entiendo yo. Si. Hace videos. Si. Eso nos lo has dicho hace media hora, cabrón. Sobre. Sobre. Cosas. Las cosas. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Entre todas las cosas. Entre todas las cosas. Se encuentra la política Por ejemplo Y también hace canciones Versiones de otras canciones ¿Te puedo hacer una pregunta y me contestas si o no? Vale ¿Es subnormal? No sé, ¿sí? Creo que sé quién es Sí ¿Te puedo hacer más preguntas? No Vale ¡Gilipollas con un gorro! Vale, vale, vale Yo creo que es... Este está muy bien, está muy bien Yo me he clavado 6, ¿vale? No te quiero meter presión Pero yo me he clavado 6 Yo ya, con este voy bien Me sobra medio Sí Parezco al hijo de puta del chavo del 8 ¿Te lo puedo meter en la boca? No ¡Piney! ¿Eso es propaganda que es? No puedo respirar ¿Cuatro? ¿Qué? ¡No va, va! ¡Esa 216! ¡Oye! No muerdas, poño! ¡Dos muerdas, no muerdas! ¡Pierdas! ¡Lo pierdes super difícil! ¡Vomitas! Vale, vale ¡No pasa nada! Cuatro a ver probablos y si tiene un bien sin preste un punto escupideras que cabrón tiene sólo dos oportunidades y no se puede preguntar si no porque si no es muy fácil de contestar no o sea que las que las reglas duras son para mí no para él no es 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 que se lo hace es que se lo hace es 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 bien es 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 que salia en la serie en la serie en la tele como puedas hablar bien, te meto otra en la boca en la tele, vale me estoy ahogando salia en la primera en la primera en la de dibujos hayan 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 vale no entiendo la mierda no 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 Esa es mi madre que se hace grandes Ya solo es el tío, pero por el rollo A mi madre que se hace grandes Vale Daniel ¿Tenían? ¿Tenían dueño? ¿Dueño? ¿Tenían? ¿Tenían un aparato? Para que se hace grandes Una aparato para que se hace grandes Es como... De las hayingales No hayan, no tiene sonido Vale, seguimos, seguimos Creo que me lo debería meter yo, eh Uno A mí ya me está dando asco Dos Hemos empezado Tres 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 ¿Ere un qué? ¿Ere un qué? ¿Ere un águila? ¿Ere un ángel? ¿Ere un ángel? ¿Ere un ángel? ¿Ya está? ¿Es algo físico? Hostia... Tiene guantes y cola y alejas ¿Se hacen grandes? Sí ¿Animales? ¿Digimon? ¿Angemon? No, un ángel ¿Patamón? No, no es lo que tiene uñas ¿Uno que tiene uñas? Tiene guantes, verdes ¿Guantes y dientes? Verdes ¿Guantes y dientes verdes? Tiene una cola ¿Cuál es por un anual? Joder... ¿Guantes y dientes verdes? No 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 Que ha tomado un hijo puta Si está guay dale a like Si está guay dale a like Y por qué no te suscribes